¡Hola! ¿Qué tal, amiguitos fantásticos? Yo soy su amigo Nieto, el payasito Y estoy bien contento porque vengo a sorprender A mi amiguita, mi Gair Vengo a sorprenderla porque ocupe 10 años Y ya está bien grande Ella está estudiando Me mandan sus papis a entregarle su regalote Y vamos a sorprenderla ¡Vamos, acompáñenme! ¡Buenas tardes, niños! ¿Qué creen? ¿Qué? Ya llegué ¿A poco no se habían dado cuenta? Yo soy su amigo Guito, el payasito ¿Cómo me llamo? Guito, el payasito Y estoy bien contento porque traigo un regalo ¿Quién lo quiere? ¡Guito! Es que este regalo es para una niña muy bonita ¿Quién, yo? Esta niña, cumpleaños Y se llama ¿Quién lo quiere? No Se llama ¡Abigail! ¡Fuerte el aplauso para Abigail! ¡Vente por acá, Abigail! ¡Ay, Abigail está bien grandota! ¿Lo quieres? Opa, eso lo traigo Porque ya sabía yo que tú lo querías ¿Se lo doy? ¡Sí! Opa, eso viene, va Agárralo, pues No lo quieres ¡No es cierto! ¡Agárralo! ¡Fuerte el aplauso para Abigail! ¡Hola! Estas son las mayoritas Que cantan A la niña favorita Se la cantamos ¡Despierta! ¡Mira! ¡Ella amaneció! Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Bopa! ¡Licet! ¡Licet! ¡La, la, la! ¡Licet! Oh, yo pensé que ustedes también se estaban emocionando como yo Oye, Liset ¿Te ves de Liset? ¿Qué no te llamas, Abigail? ¿Y tampoco qué se dice Liset? ¡Ay, no, pero no! ¡Ay, no, no! ¿Y pa' qué te ponen dos y nomás te van a decir uno? ¿Va? ¿Entonces te gusta que te digan? La verdad es ¿Qué pa' que le decís Liset? ¡Qué gala! ¿Les gustan las sorpresas? ¡Sí! ¿Y les gusta la magia? ¡Sí! ¿Y les gusta que aparezcan cosas? ¡Sí! ¿Y luego que las vuelvan a desaparecer? ¡Sí! ¡Puta lástima que yo nomás soy payaso! ¡Sí! 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 ¿Les gustó? ¡No! ¡No! ¿Le gustó? ¡No! Ah, pues ya viene. Oigan, ¿sabes quién me mandó? Mi mamá. Sí, tu mamá y tu papá. Y me dijeron que te dijera que tú ya sabes. Que ya sabes, que ya sabes. Y que te aman. Y que te dijera que nunca se te olvidó. Que te aman mucho. Y están muy orgullosos de ti. ¿Lo sabías? Y yo te quiero decir que muchas felicidades. Que cumplan muchos más. Y espero que seas muy feliz con tu regalo y con todos tus amigos. ¿Ya la felicitaron? Sí. ¿Ya le dieron el abuso? Sí. Así que antes de irme, son que invitaste para que siempre, siempre, siempre honres a tu papá. Ellos se preocupan mucho por ti y quieren lo mejor para ti. Y ya lo sabes, ¿verdad? Entonces, ustedes también háganle caso a sus papás, a sus maestros. Todo lo que ellos les dicen es por su bien. ¿Verdad, maestra? Así es. Así es. Entonces, pórtense bien, niños. Y tú, hermosas, muchísimas felicidades. ¿Sale, vale? Fuerte el aplauso para mi familia. ¡Verdad, maestra! ¿Te damos un abrazo de todo? ¡Sí! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Hermosos! Yo soy su amigo Quintel Payasito y deseo que Dios los bendiga. ¡Viva! ¡Viva!